En primera instancia, agradecer la oportunidad que han venido a México, extender sus conocimientos. Esto se encontraba nada más en la red y la información en México es muy escasa. Ahorita hemos descubierto que de una otra forma necesitamos encontrar cosas en el mercado mexicano para poderlo implementar y desarrollarlo aquí en México. Sería importante poderlo hacer de esa manera. La verdad también descubrí que hay mucha información detrás, no nada más es el hecho de plantarlo y darte la vuelta. Es el mantenimiento, ver todas las condiciones, climas, eso se me hizo sumamente interesante. Y bueno, del curso también entiendo el avión y varias cosas. Sin embargo, yo pensé en llevarme un jardín a casa y bueno, no tuve la suerte. La próxima será. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.